En Michoacán ya se desarrollan proyectos de energía sustentable como las granjas fotovoltaicas, inversiones que a su vez generen empleo en la entidad. El titular de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Guillermo Pineda Bernal, informó que el Estado tiene áreas de oportunidades con un alto potencial en todo el sector energético, que permita un crecimiento económico e incluso ambiental al generar energía renovable. Sin precisar algún monto de inversión o qué empresas podrían instalarse, éstas lo harían en la región de Tierra Caliente y centro de la entidad. De esta manera, Michoacán estaría entrando a esta etapa de producir energía a través de la iniciativa privada y sin el manejo de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, gracias a la apertura que ha generado la reforma energética. Hoy estados como Baja California Sur, Tamaulipas y Guanajuato, por mencionar algunos, ya producen energía, sector que está demandando poco más del medio millón de puestos de trabajo en capacitación. El comisionado estuvo en Morelia para impartir un foro sobre las energías y la competitividad ante la reforma energética. Yasmin Ferreira, Respuesta.